Tenemos una comunicación, directamente nos vamos a Salta, estamos en comunicación con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, para hablar de distintos temas que tienen que ver con relación con la provincia de Santa Fe y demás. Hoy, en el Día de la Pachamama, ¿cómo está, gobernador? Feliz día. Muchísimas gracias, igualmente para ustedes. Acá un día lleno de humo que empieza desde muy temprano, una cosa característica en toda esta región de nuestra amada Argentina. Exacto, ¿cómo celebran ahí un poquito para, bueno, ya como referente salteño contarnos? Porque es una tradición que viene muy del noroeste argentino y sobre todo de su provincia. Sí, exactamente, en Salta, en Jujuy, son días que si uno ve el horizonte, es todo cubierto de humo en todas las casas, la gente hace su ofrenda, la Pachamama, en la tierra, la comida, la bebida, lo que sea. Y también, obviamente, el humo es el elemento que permite empezar y empezar el mes de agosto como se debe hacer. Realmente es una jornada y durante todo el mes de agosto es súper interesante porque, en definitiva, son las diferentes culturas de diferentes pueblos, diferentes parajes que hacen sus distintas ofrendas con festivales y, por cierto, siempre con fiesta y todo como corresponde. Qué lindo, bueno, la posibilidad de visitar Salta también en el mes de agosto debe ser muy interesante. Acá solamente nos quedamos con los tres orbitos de Caña Conruda y hasta allí llegamos. No hay humo ni demás, pero bueno, es una tradición que también adoptamos aquí los rosarinos y santafesinos. Hablando de todo esto, ¿cómo fue el tema del turismo durante estas vacaciones de invierno en su provincia, gobernador? Bueno, tuvimos un mes de julio realmente espectacular. Hemos tenido un crecimiento importante respecto del año pasado. Nos hemos consolidado fuertemente con prácticamente un 30% de crecimiento de gasto respecto del año pasado. Si le quitamos la inflación, advertimos que ha habido un crecimiento por lo menos de casi el 10% y, de hecho, tenemos más turistas que han llegado. Cada vez se afianza más todo lo que significa el noroeste, obviamente, con sede en Salta. Y, por cierto, uno de los principales emisores de turismo en las vacaciones de julio que hemos tenido es de Ciudadanos de Rosario, de la provincia de Santa Fe, pero muy particularmente de la ciudad de Rosario, que luego de la ciudad de Buenos Aires es el principal emisor de turistas. Hay algunas razones, tiene que ver con el vuelo directo que tenemos, también con la distancia en donde casi la mitad de los que vienen a Salta vienen en vehículo particular. Así que me parece que hay muchos factores que están fortaleciendo que haya mucha gente de Rosario que viene a pasar sus vacaciones a Salta. Bueno, hoy hablábamos justamente de esta medida del Gobierno Nacional de liberar el precio mínimo de los vuelos low cost, que, bueno, beneficia de alguna forma al turismo. ¿Lo ve con buenos ojos esa medida del Gobierno? Sí, a mí me parece que nosotros tenemos que fomentar todo lo que signifique mayores condiciones de conectividad, porque lo que hay que reemplazar es más volumen de gente transportada por precio. O sea, inclusive los transportistas, que a veces, obviamente, cuando bajan los precios manifiestan su rechazo, lo que tienen que hacer es apostar a más volumen. Cuanto más gente nosotros podamos transportar y, en definitiva, cambiemos la ecuación, creo que le va a ir mejor a la Argentina, porque eso habla de un círculo virtuoso en donde hay más usuarios, hay gente que antes no podía comprar un pasaje en avión y ahora lo puede hacer. Y eso me parece que, en medio de una situación difícil como la que vive la Argentina, es una ayuda muy buena para generar actividad económica. Bueno, de paso le consultamos cómo ve el ritmo del país y las decisiones que está tomando el Gobierno Nacional. Estamos complicados, porque lamentablemente lo que pagamos en los últimos dos meses fue no haber avanzado sustentablemente con políticas macroeconómicas que nos permitan blindarnos frente a situaciones de adversidad. Lamentablemente, frente al pequeño cimbronazo que hay, cuando uno en su país no genera las condiciones de sustentabilidad a un proceso económico, pasa esto. Lamentablemente, la apuesta al gradualismo y todo eso que se planteó durante los primeros dos años de gestión de gobierno no funcionaron, no porque no funcione el gradualismo, porque creo que no ha habido coordinación de políticas y no ha habido un plan definido en determinado camino. Lo hemos visto bastante relacionado con la provincia de Santa Fe, propiamente con nuestro gobernador Miguel Lipsitz, visitando nuestra ciudad hace apenas una semana, cómo sigue la relación con el gobernador de la provincia de Santa Fe y esta posible alianza 2019, podríamos decir. Hoy nosotros estamos focalizados en la gestión y creo que tenemos que ayudar. De hecho, una buena consecuencia para nosotros es de acercarnos, es lo que te decía recién, en materia de turismo nos fue muy bien. Estamos colaborando en algunas acciones que está llevando adelante la provincia de Santa Fe, particularmente alguna iniciativa vinculada a lo que significa la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico a nivel minorista, que nosotros tenemos una buena experiencia en la provincia. O sea, estamos gestionando mucho en algunas cosas. Se especula obviamente con posiciones a futuro, políticas, electorales, que habrá que ver. Sí debo decir que tenemos una mirada parecida respecto a lo que está pasando en la Argentina. Tratamos de ayudar todo lo que podemos para que las cosas salgan bien en el país, pero claramente hay una mirada crítica respecto a lo que está pasando. ¿Pero seguirán? ¿Ustedes tienen en la agenda de ambos gobiernos o gobernadores puntualmente encuentros de cara al 2019? Definitivamente vamos a tener que conversar, no solo con el socialismo, con todas las fuerzas políticas que creamos que podemos salir de esta dialéctica de macrismo-kisnerismo. Creo que esta grieta que han fomentado tanto este gobierno como el anterior gobierno le está haciendo daño a la Argentina. Si nosotros logramos construir una alternativa superadora a eso, me parece que pasa por arriba de los partidos políticos, pasa por arriba de si yo soy peronista, si otro es radical, si otro es socialista o si otro es liberal. Pasa por entender que la Argentina tiene que salir de esta pelea permanente y me parece que tenemos que hablar entre todos. Después veremos, primero hay que hablar y después hay que ver si la consecuencia de ese diálogo puede transformarse en algo político-electoral. Veremos, pero falta mucho todavía. Sí, es una respuesta parecida al que nos da el gobernador de la provincia, que uno sabe que la tentación de ser presidenciable siempre existe, porque quienes son políticos y viven de esto desde hace décadas lo quieren. ¿Usted se ve como un candidato presidenciable? Yo quiero trabajar para construir esta alternativa, probablemente tenga que ver con la etapa de mi vida, mi edad, lo que sea. No estoy con la ansiedad de tener que ser candidato sí o sí. Lo que sí quiero es ser parte de la construcción de esto que sea superador. Y obviamente colaborar en que el candidato más competitivo de nuestro espacio para tratar de ganar sea el que encabece este espacio, este gran frente que creo que hay que construir en la Argentina. Pero en definitiva lo desafiante es, ¿podemos construir algo con mayor vigor institucional y menos ambiciones personales? Claro. Esa es la pregunta. Si logramos que eso sea posible, creo que podemos cambiar gran parte de la historia política argentina. Se entiende. Bueno, por último le consulto porque está dentro de la agenda del mes de agosto y tiene que ver con la legalización del aborto. Los diputados salteños han votado en contra, ¿no? Los siete diputados en la sesión anterior. Hay tres senadores salteños. ¿Usted conoce la postura de quienes representan a su provincia en el Senado? Por lo que he visto en los medios de ellos, hasta ahora no están definidas todas las posiciones de los senadores. Claramente, igual que pasó en diputados, hay una tendencia a no acompañar el proyecto pero con distintos matices. Yo he planteado para mí mi posición vinculado a avanzar en la despenalización porque creo que hay que avanzar en eso, pero ni ahora, ni en este tema, ni en ningún tema de que soy gobernador he dado instrucción a un legislador porque creo que en definitiva la división de poderes es lo que necesita la Argentina para sostener la institucionalidad. Así que, bueno, cada uno plantea su posición, pero creo que la Argentina debe avanzar en un camino de la despenalización. Probablemente este proyecto no tiene todo el consenso que debiera de tener, pero bueno, para eso está el Congreso, para debatirlo. Gobernador Tubey, muchas gracias por la comunicación. Nos mantenemos en contacto cuando quiera pasar por la ciudad de Rosario. También siempre estará invitado aquí a Rosario Directo. Y una vez más, feliz día para todos los salteños en este día de la Pachamama. Muchísimas gracias a ustedes.